¿Pero vos? ¿Habas la salida de tu casa? Ah, coño Ah, que está por aquí Pito, 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 pito Pito, 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 pito Qué hijo de la gran puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Te voy a matar Y mantado de mierda Puta rata asquerosa Te voy a matar, hijo de puta Ven, ven, ven Sálvame, sálvame, ven Que no te pego Sálvame, que no te pego Para, 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 para No te doy más, eh, te lo digo Te lo digo en serio, no te doy más Eres un hijo de puta Tú ves normal lo que me acabas de hacer Coño, riobo Bromita, troleito de chill, bro Pero que soy humilde Que no tengo nada No sé ni cómo se hace una mina No me pueden matar Toma No me fío ya Será verdad, será mentira Pup, parupupupupupupu No, 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 me quemo, no Es tonto Y se cruza Es que es tonto, tío No tengo No Madre mía, dónde ha aparecido Me va, me va, me va a rascar Me va a rascar Me va a rascar Hostia puta Vaya puta mierda de vida Vaya puta Teto